Programa de Lealtad de 4Life Hola estimados amigos y miembros de esta gran comunidad 4Life Una pregunta que surge cada vez que una persona quiere iniciar en el mundo de 4Life es ¿Qué es el tan famoso plan de lealtad de 4Life? ¿Para qué sirve? ¿En qué me beneficia? ¿Cómo puedo ser parte de él? Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, es una pregunta muy sencilla de contestar Y es que 4Life como lo conocemos siempre nos proporciona herramientas y beneficios adicionales a los miembros de su comunidad de distribuidores Una de estas herramientas es el plan de lealtad Un plan de autoenvío recurrente mes a mes que premia tu lealtad de diferentes maneras Por lo tanto, aquí te explicaremos paso por paso cómo inscribirte en el programa de lealtad y recibir tus productos favoritos de manera recurrente Para este ejemplo utilizaremos la interfaz de 4Life Estados Unidos El primer requisito es estar inscrito en 4Life o inscribirte como distribuidor Si no sabes cómo hacer este proceso, acércate a la persona que te compartió este video o con tu distribuidor 4Life de confianza Una vez hecho esto, ingresarás a tu portal Dirígete a esta sección donde dice Programa de Lealtad y da clic sobre el botón e inscríbete en el programa de lealtad En esta opción marca la casilla de términos y condiciones y procede a seleccionar los productos que quieres que te lleguen mes a mes Asegúrate de llenar la barra en rojo para gozar de los beneficios completos del plan de lealtad En la derecha aparecerá la cantidad de créditos acumulables para adquirir más productos En este ejemplo digamos que quiero recibir 3 Plus Una vez tengas todos los productos que quieres recibir, da clic en el botón de Continuar En esta sección vamos a llenar los datos del lugar donde queramos recibir nuestros productos ya sea tu domicilio o tu oficina Ahí anótalo En esta pestaña introduciremos nuestro método de pago preferido tarjeta de crédito o débito Ten muy en cuenta que el método que elijas se estará cobrando mes a mes constantemente acorde al monto del plan de lealtad que tú elegiste Una vez realizado el pago, listo, ya serás parte del plan de lealtad No te pierdas nuestro próximo video Ventajas y desventajas del plan de lealtad de 4Life donde te contaremos a detalle que implica pertenecer a este plan de lealtad Síguenos en nuestras redes sociales Deja tus dudas u opiniones en la sección de comentarios y no olvides suscribirte a este canal para recibir información valiosa y actualizada acerca de los factores de transferencia de 4Life